Para que todos nos disfrutemos Así que, vamos Ok, si se pueden moverte aquí para que no tapen la vista Ok, ahora sí, vamos a recibir las Diga aplausos hasta que acaben, por favor Para que ellas escuchen bien su música Que han ensayado bastante arduamente Vamos, maestro, por favor, ponemos acá Está preparada, niñas, vamos ya para la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!